Me caí de las nubes que andaba Como veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Con la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me formó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada de nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata apertura Y en mi cara me supo engañar ¡Gracias!